Para que amarnos tanto en la vida Si al fin y al cabo todo se pierde Pero amor siendo el más bonito Termina siempre al llegar la muerte He conocido parejas jurándose amor eterno De pronto llega el olvido Si aún no la vida se le va primero Por eso amor yo te pido Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te nevizas de negro Quiereme ahora que estoy vivo Llena mis labios de besos Para que llantos y rezos Si nada se siente después de muerto Amame intensamente Consciénteme los caprichos Perdóname esas locuras Y que mi amor es tu suerte Que no nos queda empezar Que a veces he perdido el tiempo Porque viene el largo sueño Llega el olvido Llega el olvido Y con él te pierdo Por eso amor yo te pido Cuando llegue el olvido Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te nevizas de negro Quiereme ahora que estoy vivo Llega el olvido Llena mis labios de besos Para que llantos y rezos Si nada se siente después de muerto Que llenando Que nos encontremos Tenemos que encontrarle sentido A lo que hacemos aquí El afán nuestro No puede ser la otra vida El afán nuestro es aquí Vivir esta de aquí Viene aquí Como debe ser Y en el momento lo que se nos llame, estemos de lo que estemos haciendo, si eso es lo que deberíamos estar haciendo, si lo estamos haciendo bien, dice, ¿cuál es el afán? La otra vida ya es asunto de él y él nos ha prometido de verdad lo mejor en esa otra vida. Luego a nosotros lo que nos corresponde es hacer bien lo de acá, vivir bien lo de acá y ese es el llamado que hoy nos hace nuestro hermano. Lázaro, el amigo de Jesús. Jesús tenía sus amistades especiales, Lázaro marca María a su casa de donde llegaba, bien, y cuando le piensan que su amigo ha fallecido, pues él ve la oportunidad de glorificar a los padres, la dolor de la vida, como devolviéndole la vida a Lázaro. Pero antes de eso, pasa por la angustia y también llora y derrama a alguien por el fallecimiento de su amigo, pero luego actúa como Dios y dolor de su cita. Pues bien, nosotros también, al recibir la noticia de nuestro hermano, lógico, el dolor humano, el dolor que siente hoy su mamita, que siente su hijita, su esposa, el dolor que sentimos todos, sus compañeros de equipo, y todo este dolor. El Señor quiere convertirlo en una oportunidad de que miremos la vida de otra manera, de que miremos que la vida es un caminar, es como un partido que comienza y se termina pronto, y que cuando se termina, entonces es cuando hacemos las cuentas de cómo fue el resultado. Yo creo que hoy nos invita el Señor a partir de esa amistad que compartió con sus amigos, Lázaro, y sus hermanas, nos implica a que nosotros como que hagamos a tener una acta en la vida y miremos cómo vamos viviendo este partido que nos ha correspondido. No nos queda empezar de haberse perdido el tiempo porque viene el largo sueño llega el olvido y con él te pierdo por eso amor yo te pido cuando llegué mi momento no me pongas flores blancas ni que me vizas de negro quédeme ahora que estoy vivo llena mis labios de besos para que llanto sin besos si él se siente después de muerto ¡Gracias! 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 Gracias.